La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón, con el fin de involucrar a las familias del Cantón, lanzó un programa para la educación, recreación y compartir en el área ambiental. Se denomina Eco Hogares PZ y se trabajará de manera virtual. Se tratarán temas como separación de residuos en el hogar, aboneros orgánicos, siembra de hortalizas y árboles, juegos educativos y más. Este primer bloque tendrá una duración de tres meses, iniciando el 1 de junio y concluyendo el 30 de mayo. Esta actividad que está organizando la Municipalidad por parte de la Oficina de Promoción Ambiental es para un compartir familiar, para un compartir dentro de las burbujas familiares, ¿verdad? Tomando en cuenta que estamos con la pandemia y que no podemos hacer ningún otro tipo de actividad de índole personal. Entonces la idea es que la Municipalidad va a inscribir los hogares y a esos hogares se les va a estar brindando información de manera virtual para que aprendan y también para compartir experiencias que tengan entre todas las familias que se inscriban, ¿verdad? Y de esa manera estamos educando a la gente, participándola dentro de la necesidad de cuidar el ambiente sin salirnos de los parámetros que hay para cuidarnos en ese tiempo del COVID-19. Los interesados en participar tienen que inscribirse a más tarde del 30 de mayo al correo electrónico ambiente arroba mpz.go.cr o llamando al número telefónico 2220-6757.